Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El monitoreo azul y blanco registra más de 180 incidentes durante el mes de mayo por parte de la dictadura de Daniel Ortega. En tan solo 15 días del mes de mayo, el régimen de Ortega Murillo ha ejecutado 181 incidentes violatorios de derechos humanos de los nicaragüenses, según el último informe del monitoreo azul y blanco. El informe de la organización opositora fue difundido este viernes a través de sus redes sociales. Detallaron de que los 181 incidentes, 80 fueron procesos de judicialización arbitrarios, 65 detenciones exprés, 19 hostigamientos, 11 amenazas y 6 allanamientos sin orden judicial. Algunos fuera de los tiempos que en ley permite. Según el informe, los incidentes se registraron en 15 departamentos, siendo los de mayor incidencia Managua con 20 incidentes, el Caribe Sur con 15 y Ginoteca con 14. Sacerdote de Jalapa secuestrado por la policía sandinista habría sido trasladado hasta el Chipote. La Iglesia Católica de Nicaragua guarda silencio sobre la desaparición del sacerdote Eugenio Pastor Rodríguez Benavides de la Parroquia Divina Provincia en Jalapa, quien presuntamente fue detenido por la policía sandinista el sábado 20 de mayo. El ex aspirante a la presidencia, Félix Maradiaga, denunció este lunes que la detención del sacerdote es parte de la persecución religiosa en Nicaragua y dijo que el padre se encuentra actualmente detenido sin cargos claros en la infame prisión del Chipote. Daniel Ortega mantiene una guerra contra la Iglesia de Nicaragua y el más reciente ataque fue el pasado 18 de mayo, cuando volvió a tildar a los sacerdotes de golpistas por pedir, según él, abandonar el poder en el contexto de las protestas del 2018. El Ministerio de Gobernación anunció que liberará a mil presos comunes más por el mes de la madre. La dictadura de Ortega anunció que el próximo 28 de mayo serán liberados mil presos comunes bajo el régimen de convivencia familiar. Esta es la segunda excarcelación masiva de menos de tres meses, sumando un total de 3.730 presos. Las excarcelaciones masivas han sido criticadas por organizaciones de mujeres, ya que, según dicen, están volviendo a las calles del país femicidas y abusadores sexuales. Se desconoce el grado de cumplimiento de la condena de todas las personas a las que les enviarán a convivencia familiar, ya que el régimen sandinista no brinda información pública sobre los procesos penales. Diputado desterrado reta a Daniel Ortega e ingresa a Nicaragua. Brooklyn Rivera, diputado y dirigente de la organización Yatama, retó la orden de destierro de la dictadura de Daniel Ortega e ingresó al país, bordeando territorios jaribeños entre Honduras y Nicaragua. Rivera denunció que el régimen le impidió ingresar a Nicaragua porque viajó a Estados Unidos para participar en un foro de Naciones Unidas y anunció su retorno a través de un video de Facebook compartido por la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Yo tuve que buscar otras opciones de cómo regresar al país porque yo tengo responsabilidades de liderazgo con el pueblo, con la organización Yatama y también mi trabajo en la Asamblea Legislativa. Tengo a mi familia, dijo Rivera. Yo tengo responsabilidades de liderazgo con mi pueblo, con la organización Yatama y también mi trabajo en la Asamblea Legislativa. Tengo mi familia, mi amistad y mi compañero de trabajo, mi hogar y lógicamente yo no tenía ninguna. Por lo que tuve que viajar por el ritmo y después por el territorio de la Mosquitia que dicho sea paso está en dos países, Honduras, Nicaragua y moviendo entre mi gente, tanto en el norte como en el sur, logré entrar al país. Estoy desde hace una semana en la Mosquitia de Nicaragua porque este es mi territorio. Yo soy del pueblo místico. Y es momento de retornar con nuestro segmento deportivo a cargo de nuestro colega Miguel Mendoza luego de unas amerecidas vacaciones junto a su familia tras su escarcelamiento este pasado 9 de febrero. Adelante Miguel, usted tiene más detalles. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Darío Noticias. Estoy de regreso aquí en este espacio hablando de deportes y algo más. Empiezo con el pimentoso pelotero chinandegano que está en la categoría AA con los gigantes de San Francisco y que para nosotros puede ser una posibilidad de llegar al béisbol de grandes ligas. Es el jardinero Ismael Munguía que justo cuando estaba teniendo una buena temporada, un buen momento, bateando exactamente 300 puntos con dos honrones y siendo pieza fundamental en su equipo, se lesionó y estará fuera un par de semana. Así es que las lesiones están en estos momentos afectando a los nicaragüenses. En grandes ligas a Jonathan Luiziga que permanece fuera desde hace un mes. Y ahora tenemos a Ismael Munguía, este muchacho que ha conseguido una gran notoriedad en la categoría AA, que tenía 39 imparables en 130 turnos, que había conseguido 23 anotadas, 14 remolques, 8 dobles, 2 honrones y se había estafado 8 bases en 11 intentos. Ismael Munguía, la gran posibilidad, un tremendo jardinero, muchacho de buen guante, muy incidente en su equipo, tiene que esperar su recuperación y veremos que si regresa con la misma ofensiva, la misma agresividad que se le vio en esta temporada, en estas primeras semanas de la temporada en ligas menores. En el béisbol, recuerden, Nicaragua ha sido invitada a la Serie del Caribe que se va a celebrar el próximo año aquí en Miami. Pero ahora resulta que podrían ser hasta ocho equipos. Eso dijo Pollo Herrera en una actividad que se realizó en Puerto Rico con motivo de la promoción que está recibiendo la Serie del Caribe a celebrarse en el estadio Los Marnins. Pues ya se sabía que Nicaragua y Curaçao habían sido invitadas, que Nicaragua se está uniendo a Puerto Rico, Venezuela, México y República Dominicana. Pues ahora se habla de subir a ocho el número de países y están en estos momentos barajando a Canadá, a Colombia, a Panamá y probablemente un equipo asiático. Así están las cosas, probablemente ocho. Parece que resulta un buen negocio porque recordemos que los equipos invitados como Nicaragua y Curaçao, más los dos que se estarían sumando, tienen que darle a la Confederación del Caribe nada más y nada menos que 200 mil dólares por su participación. El hecho deportivo más lamentable fueron los insultos racistas que recibió el jugador brasileño Vinicius del conjunto del Real Madrid. Ocurrió ayer en Valencia, en este partido en donde el conjunto del Real Madrid no pudo tener un buen partido, pues los aficionados le gritaban de todo, desde mono para arriba a Vinicius. Y esto ha provocado una alerta mundial y los señalamientos del racismo que hay, no solamente en los estadios de España, sino en la mayoría de los estadios allá en Europa. Ha levantado ciertamente la sombra del racismo alrededor del fútbol español después de estas actitudes lamentables, grotescas que se vieron ayer en torno a este jugador, que es polémico, que siempre está provocando, pero no se vale, no hay justificación para los insultos que recibió. En el boxeo también hay polémica, y es que este fin de semana estuvo peleando Devin Hany, boxeador de Estados Unidos contra Basilo Machenko. Una gran pelea. Lomachenko fue claramente el ganador, pero las tarjetas de los jueces favorecieron a Hany, y esto también ha despertado polémica porque es otro boxeador afectado en Las Vegas, es un resultado que deja mucho que desear a los jueces. Hizo una gran pelea, Lomachenko hasta lloró en su camerino y reclamó la victoria en la conferencia de prensa. Gran pelea para muchos, esta puede ser la mejor en lo que va del 2023, pero manchada, afectada por el pobre desempeño de los jueces. Esto es ya una característica del boxeo porque ciertamente no hay forma de controlar ese asunto. En la NBA tenemos el triunfo del Heat de Miami. Tienen contra la pared al conjunto de los Celtics de Boston. Tres victorias sin derrotas en esta postemporada de la NBA. Ayer lograron una victoria de 128 sobre 102 y podría convertirse en el segundo equipo que llega con dificultades a la postemporada, pero que va a la final. El Heat de Miami realizando un estupendo trabajo. Mientras tanto, en Barcelona se está debatiendo que si regresa Lionel Messi. Es probable que Messi esté retornando al Barcelona después de un par de años fuera, en donde estuvo probando con el Paris Saint Germain, ahí en el fútbol francés. Sale de este equipo en medio de la polémica, hasta junio termina su contrato con el PSG y probablemente el Barcelona le esté dando el dinero, no el gran dinero que le pagaban hace varios años, pero sí lo suficiente para convencerlo para que retorne al Barcelona, de donde Messi nunca debió salir. Porque ciertamente esto era una ganancia de doble vía. El Barcelona cuando era un niño pagó su tratamiento, muy afectado cuando era un jovencito, pero también el desquitó. Pero todos creímos que jamás lo íbamos a ver con otra camiseta a Lionel Messi. El Pomares sigue su curso ahí en Nicaragua. Los Nantos están en el primer lugar y la selección de béisbol se alista para competir en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a celebrar en El Salvador el próximo mes. La noticia sobre la selección es que Iván Hernández, el chontaleño que en este momento es el mejor batador del Pomares y que ha tenido temporadas espectaculares, no se reportó a la invitación de la preselección de béisbol. Quizá cansado porque siempre lo afectan. Siempre este muchacho hace un gran trabajo bateando, lo convocan, llega a la selección y después lo dejan fuera sin mayores explicaciones. Así que se cansó de ser ninguneado Iván Hernández allá en el béisbol pinolero. Esto de Información Deportiva aquí en Darío Noticias. Buenas tardes. Muchísimas gracias Miguel, es un honor tenerte nuevamente en casa. Mientras tanto, seguimos con más aquí en Darío Noticias porque Nicaragua vive la peor escalada de violencia machista en su historia. La hora de femicidios que se registra en Nicaragua continúa sumando víctimas y dejando en la evidencia que las medidas implementadas por el régimen de Ortega para prevenir la violencia contra las mujeres han sido ineficaces. La última víctima de la violencia machista es Yaritza Martínez Harmi, de 31 años, quien fue asesinada a balazos la noche del viernes 19 de mayo en su casa de habitación ubicada en la comarca Blue Lagom de Lagunas de Perlas, en la costa Caribe Sur. De acuerdo con la versión de vecinos, la mujer fue víctima de al menos dos asaltantes que ingresaron aproximadamente a las siete de la noche a robar a su casa. Con este nuevo homicidio, la lista de mujeres asesinadas en el país en lo que va del año 2023 llega a 31, según estadísticas de la Organización Católica por el Derecho a Decidir. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.